Damas, aún existen caballeros. Yo, Floyd, para hombres de verdad. Aún quedan hombres con hombría. Yo, Floyd, para hombres de verdad. Puedo perderlo todo menos mi honor. Yo, Floyd, para hombres de verdad. Tener valor es el primero de mis valores. Yo, Floyd, para hombres de verdad. Primero cumplo, luego lo exijo. Yo, Floyd, para hombres de verdad. Damas. Yo, yo, yo. Puedo perderlo todo. Puedo perderlo todo menos mi honor.